Vale, a ver, os tengo que hacer la siguiente cuestión ¿Cómo os planteo esto sin que os dé un fucking infarto? A todo esto, antes de que comience el vídeo y tal Perdonad porque dura bastante Pero es que analizamos mucho y están muy guapos De verdad, míratelo hasta el final Titular, me han invitado al concierto del Bobbe en Barcelona Titular, señores, titular, lo tenemos chicos Fichamos de una La verdad es que a mí cuando me lo dijeron dije ¡Ah, amigo! Pero es que no se queda aquí la cosa Es que no se queda aquí la cosa Tengo que agradecer obviamente a la agencia del Bobbe, ¿vale? A Montevelo, a... Cómo no, obviamente al Bobbe también Porque supongo que estará informado de esto Y señores, no se queda ahí la cosa Porque, han dicho Anthony, como vemos que a la gente le gusta en tu canal el Bobbe y tal Te vamos a dar cinco entradas dobles para que la sortee ¡Oh! Cinco entradas dobles O sea, te toca a ti Y puedes ir tú y tu primo Tú y tu primo segundo Tú y yo ¡Hola, bebé! ¿Cómo se va a hacer este sorteo? ¿Por dónde os voy a poder dar las entradas? Y explicar obviamente los requisitos Ya sabéis que estamos en época COVID Y hay un montón de requisitos y de vainas Que no os preocupéis que ir podéis ir al concierto si os toca Desde el día 14 hasta el día 21 Estaré haciendo directo diario en Twitch ¿Qué pasa? Que todas las personas que se suscriban En ese tiempo, en esa semanita ¿Vale? Por Twitch Suscripción, ya sabéis, compráis No os cuesta un euro O suscripción normal Si ya queréis ahí apostar fuerte Diciendo Yo me suscribo a Anthony Pero porque sé Que voy a ganar la entrada del Bobbe ¡Ojo! Lo dicho Del día 14 al día 21 Será directo diario en mi canal de Twitch Todas las personas que se suscriban Tanto con Prime Como con suscripciones normales de Twitch Estarán entrando en el sorteo De las 5 entradas dobles No tengo nada más que decir Esto lo iré actualizando diariamente por mi Instagram Así que te pido por favor Que si estás interesado en las entradas y demás Aquí a mi Instagram Pregúntame lo que sea El MD siempre lo tengo disponible para ustedes Ya sin hablar mucho más Perdonadme también por la introducción Que el vídeo al final no sé ni cuánto va a durar De verdad Os dejo ya con esta pedazo de ración Disfrutarla Darle a like Vamos a poner esos 1000 likes No sé en cuánto Pero quiero que esta ración tenga más de 1000 likes Así que nada Vamos a darle caña Vale, como todos me lo estáis diciendo Y todos me lo estáis pidiendo La verdad es que también tengo ganas de escucharlo Vamos a escuchar esto, ¿vale? Vamos a escuchar esto de una Venga Que yo sé que ahora mismo Estoy muriendo de ganas por dentro Vamos allá Para que no lo sepa Bienvenidos a la ración de Yarnimix El Bobbe Camín Feta Z Junte que no te esperabas ni de coña en tu vida Y aquí lo tienes Delante de tus narices Prod by Alpediu ¿Vale? Supongo que se dirá Alpediu Me hace falta un poquito de francés ahí, eh Si es francés Que a lo mejor no Pero bueno Seguimos cagándola Aumentemos las posibilidades Cuando hay esto en un videoclip Es que esto ya hay trabajo, eh Buen coche es el de mi colega Bueno, bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo os va? Vale, vale En plan Hola Vale, perfecto Atención Ella es Remix Entra Camín De repente Hostia Hostia Esa terminación Que parecía que no terminaba Pero sí Ay, que frío me ha entrado Vamos allá Te doy la buena vida Saluda a un colega mío Por favor, se llama Zaya Zaya, ¿qué tal? Que te vaya bien No tiene el visto completo, eh No hay bajos Su pelo liso Y su mirada Me camela Ay, tú eres mía Y solo mía Eres mi reina Y el que me encanta Baby Como tú me venzas Escucha la canción Y ahora Vengamos con la mami De revista Tu chica me está rayando Dile que no me hiciste Si no malas de flush Flush Hasta la vista Final How ¿Qué tal? Escucha la canción Y continúen Por favor En cuántos minutos Se lo han marcado Buah Esto va a ser un hit, hermano Escuchad el beat Vale, cambia todo Esto es un tema Totalmente nuevo El beat es totalmente Un remake completo Si no recuerdo mal Estoy flipando Qué trabajazo Esto sí es Trabajar en un remix Bien Gracias España Gracias por darme algo Que vale Mira, escucha Mira, escucha Mira, escucha Mira, escucha Pero a Camila Escucho raro Hermano Ahí es Imagínate Estamos solos Y no hay más Nadie Cambie la calle Por tu cora Entiéndeme Que lo mal A mí me nace Que he caído Muchas veces Y nada Como parece Se lo cambié Dando vueltas Sin parar Bum, 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 bum Burala Se, se, se Se la vi Ella Me vuelve loco Cuando me mira La cara Y su pelo Liso Su mirada Me camela Ay, tú eres mía Y solo mía Eres mi reina Y es que me encanta Baby Como tú me besas Como han aprovechado Los tonos altos de Camín Y eso me flipa mucho ¿Qué? Alexis Ahora Hola Alexis ¿Qué tal, bebé? ¿Cómo te va? Señores, mejor ir bailarín de España Habrá un montón Os respeto a todos Pero señores Este hombre hace cosas Que no son normales El otro día Lo vi andando por la calle Desnudo Sin dejar mentira Padre Vale Así que ponte pa' mí Mami, solo pa' mí Las líneas los delatas Yo fumo de la mata Tú, baby, dime Si yo te paso a buscar A ver ¿Qué has entrado aquí? ¿Para romper el beat? ¿O para romper la canción? ¿O? Hostia, hostia, hostia Hostia Con mi colega Petaceta, hermano La verdad que En este tipo de ranking Del Bob, Camín y Petaceta No puedo decir Quién me parece mejor En este Rimi Que por ahora Lo están partiendo todos Pero creo que Petaceta Viene para decir Hola Buenas Me quedo con la canción Y si os gusta mucho Podéis ir a mi canal Que tengo todo lleno de temazos Gracias Las líneas los delatas Yo fumo de la mata Tú, baby, dime Si yo te paso a buscar Te quiero ver Hasta no acaso A la santa Que si te vas conmigo Niña, vas a triunfar Bandolera Con esa cara me mira Tú ya sabes Que estás fuera de lía Pero no digas que no Te dé la buena vida Es una referencia de bandolera, ¿verdad? ¿Sí, no? En plan, no soy tonto En plan, entiendo esa referencia Pero, hostia Es que me parece muy hardcore, bro En un minuto, ¿no? En cuanto No sé, a ver, a ver ¿Cuándo entra esta mujer? Que literalmente me estoy quedando loco Vale Alexis, detrás Haciéndole un poquito el bailecito Es brutal como son los comienzos Los dos versos de comienzos La envidia te mata Yo fumo de la mata O algo así ha dicho, ¿no? Y lo mismo Con las mismas terminaciones ¿Es venirme muy arriba? ¿Vale? ¿Es venirme muy arriba? ¿O estos son la ubicación donde Abadi grabó el videíto este, ¿no? El de... Bueno, el que todo... Si conocéis a Abadi, ¿vale? Sabéis que... Creo que esto es donde se grabó También su tema, tío Qué bomba, ¿no? Perdonad que tengo que responder Una cosilla que me ha aparecido por aquí Este drop era brutal Me estoy cagando en mis auténticos... ¿Se escribe Baidiez y se pronuncia Pitten? No Anthony Baidiez ¿El título? El título Anthony Anthony El Anthony B Me han llamado de muchas maneras Pero Anthony Bitten Últimamente se está frecuentando No lo hagáis Desde aquí, desde mi corazón Te digo, no lo hagas Anthony Anthony B Anthony Baidiez Antonio Tony La Paki Como quieras me puedes llamar El Bob está ahí en medio diciendo Pues bueno, señores Que me la ha sacado Mira, la toma esa es brutal Ella ¿Qué es eso? Mira, dame, camela Ay, tú eres mía Y solo mía Eres mi reina Y es que me encanta Baby, como tú me besas Ah, yeah Como tú me besas Besas Baby, como tú me besas Con petaceta en la casa Loca Análisis de principio ¿Vale? Obviamente quiero quedar aquí Todos los créditos posibles ¿Vale? Eso me encantaría hacerlo Ahí estamos Low Battery Boy En un videoclip Que sinceramente es para que se te caigan Los huevillos al suelo Se te calienten demasiado Y ya te lo puedas comer Para el desayuno Montevela Hensi Que sinceramente no tengo palabras Y en unos días descubriréis Una bomba Pero una bomba que flipas Víctor Marín No lo conozco Pero personalmente le daría un besito en la mejilla Nahuel tiene nombre de un tío que es salado Así que ole tus huevos Eh Drongy Photo por Iván Chairi Iván, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero que vaya fenomenal Edición por Daniel Color por Víctor Marín Y 3D Artist por Ames del Río Vale, una vez que hemos visto Lo que vienen siendo los créditos Creo que el simple cambio De haber hecho un beat O por lo menos Modificar el beat En algunas partes Que son clave Para que sea un remix Me parece un avance musical Tremendo Porque hasta ahora Un remix era Todo igual Con partes de gente nueva ¿Vale? Eso me parece muy bomba Hasta ahí Camín Voy a escucharlo una segunda vez Ahora mismo, ¿vale? Con todos vosotros ¿Vale? Pero Camín Tendría que haberme reventado El beat Y te esperaba Pero es que es la primera vez Que lo escucho Yo ahora mismo De la parte de Camín Me acuerdo de 0,01% Petazeta Para mí así otro rollo O sea Para mí que entre Una chica en este remix Tan necesario para mí que era Y que ya encima Te entres a Petazeta Es como que Te va a flying Para otro lugar ¿Sabes? Petazeta en un momento Te puede hacer Un tremendo beat Un tremendo tema Y es un tremendo hit ¿Vale? Así te lo digo Y bueno El Pediu En tema de producción También se la ha sacado ¿Vale? Así que vamos a escucharlo otra vez Y... Vamos a darle caña Vamos allá Aquí está un poquillo cabrea Mi colega Eva Vamos a llamarla Y bueno Pues se viene lo que es A la plazoleta ¿Qué tal? La verdad es que es una intro Muy guapa Y... Ole sus huevos Y la intro Es necesaria Pero a lo mejor Para muchos de vosotros Lo hubiera quitado ¿Vale? Porque sé que hay gente que ¡Eh ya Ribi! ¡Joder! Quiero que empiece ya Y a lo mejor Pues tenéis 30 segundos De hasta luego ¿Sabes lo que te digo? Pero no hay día que no Te dé la buena vida A muchos le hubiera gustado Que empezase aquí Y está muy bien aprovechado El bozarrón Que tiene el fucking coming Bro Está muy bien aprovechado Ese bozarrón Y esto es donde realmente Se parte todo Tu chica me está rayando Dile que no me hiciste Si no malas de flush flush Hasta la vista Final Hawa Todo va bien Venimos de abajo No había nada que perder Follow the trip En busca de otra chain Y un beso para las ratas Que me querían joder Yeah Imagínate Imagínate Estamos solos Si no hay más nadie También la calle Por tu cora Entiéndeme No veis Esto es la parte de camino Que yo digo Sí pero sé que puedes dar más Pero claro Es un Ribi A lo mejor En este Ribi Se hace esto Y en el otro Ribi Me revienta ¿Sabes lo que te digo? Pero sí Hay talentazo Hay talentazo Me voy a sobar Socio Hablamos Hablamos brody Muchas gracias No lo he dicho antes Pero aquí también hay cambio de beat Mirad como peta esto Y obviamente shoutout Para mi Alexi Hermano GG tío Para entrar en este proyectazo Yo sé que cuesta un huevo Entrar en este tipo de proyectos Así que de verdad Decora tus huevazos tío Decora y me toco el hombro ¿Sabes? Tú me entiendes Y esto ya es un abuso Esto ya es entrar en el beat Y decir Hola si peta z Me corrompenos un poquito Eh que entro por tu culete ¿Sabes lo que te digo? Así que ponte pa' mi Mami solo pa' mi Ven que yo te congo La vida los delata Yo fumo de la mata Tú baby dime si Yo te paso a buscar Te quiero ver hasta No hagas casa La santa Que si te vas conmigo Niña vas a triunfar Bandolera Con esa cara me mira Tú ya sabes que estás fuera de lía Por cierto ¿Alguien se puede fijar también En el piquetito que me lleva? Vale En plan Abriguito así Supongo North Face Tal No sé No sé qué marca será Pero está muy bacano Seguramente sudadera Eh Pantaloncito tal Y luego no sé Y luego no sé qué zapas Lleva Pero Uff Qué piquetito pa' Pero no digas que no Te de la buena vida Uff Qué piquetito pa' Si te da tirones el directo Baja calidad bro Y lo tengo a máxima calidad Y todas las calidades disponibles ¿Vale? Siempre es algo que os tengo que repetir Pero que no se olviden Y aquí es donde realmente Se siente la canción ¿Vale? Un coro de tres personas hermano De tres personas Chin chin ¿A qué hace el puente Camín? Para darle mano Ella me vuelve loco Cuando me mira la cara Y sus pelo liso Su mirada me canela Ay tú eres mía Y solo mía Eres mi reina Y es que me encanta baby Como tú me pensás Y que metan por lo menos 15-20 segunditos de bailarina Tienes en propia acción Me flipa Apoyando al baile señores En los videoclips En las calles Bravo cojones Pues en resumen eso señores Me parece un tema muy bueno Quiero ver vuestras notas en verdad Quiero ver vuestras notas Así que porfa Todo el mundo poniendo notas por el chat Sé que es tarde Tal Vamos a hacer 4 o 5 raciones Y el resto obviamente Las dejo para mañana Porque señores Tengo un sueño Que me voy a morir Y ahora tengo que ponerme A subir los vídeos Y todo para mañana Que tengáis vídeos Yo me voy a morir Vale 9 de 10 10 de 10 8, 7 y medio Follones Follones, racing, corte 50 Tiene que estar Goz Lo vemos mañana 10 de 10 7, 3 de 10 Ese hombre no le ha gustado 8 de 10 7 y medio Ha reaccionado ya a Nana Si Grande Anthony 9,900 millones 8,5 8 de 10 Y sí Necesito un papel Porque me muero Mocos Achuda Resistencia Por favor Ahí Vale Un papelito Vale Pues lo que tal Ya hemos dicho las notas ¿Os parece guay? Pues a mí también me parece guay Ella Rivi Reaccionada por el canal